Bueno, estamos por la luz para hacer ¿Cómo andan amigos? Otro video para el canal. Un video cortito, vamos a hacer Geatran, o Geatran, que es un bicho bastante interesante. No sé si lo vamos a usar mucho, pero es fuego acero, que es bastante interesante. Es un legendario bastante versátil, por ahí en un pvp se puede llegar a usar. Y lo vamos a atacar principalmente con tierra, porque tierra es fuerte contra los dos ataques que tiene, o sea que le hace el doble de daño. Es fuego y es acero, o sea que con tierra golpeamos doble. Estamos llegando al lugar, así que ahora los dejo con la RAI y el primer registro de Geatran, el nuevo legendario que tenemos hoy en día. Después estamos con el evento hielo, que después se los voy a contar un poquitito, quizás en casa, no con tanto sol, hay mucho sol ahora. Así que nos vemos en un ratito, en la RAI. Chau. Bueno, vamos con el segundo intento. El primero se me escapó, lo agarré en la cuenta secundaria, pero en la primaria no. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Si lo puedo registrar, se me fue. Le pegué casi todos los tiros, pero se me fui, me quedé atrando. Parece que es bastante complicado, pero es malísimo el gole. Así que, bueno, vamos, segundo intento. Que bueno esto de tener dos ataques, me encanta. ¿Ves? Te ponen el surf de un lado y el... Sí, y no sé si para estar en gimnasio te... Tenés que elegir cuál de los dos. Ah. Bueno, vamos a tratar de registrarlo. ¿Por qué nos da doce? Ah, porque no hicimos el daño. Y era de otro color el gimnasio. Sí. Se me fue igual con excelente, pa. Último. Sí. Última bola. Sí. No, hice con cara, muy bien ahí. En D.B. creo que habría 4 y 45 más o menos. Ahora lo explica, no lo llevan más atrás. Bueno, vamos. Voy a tener que ir aquí así, ¿verdad? Me quedé caliente. Encima lo estoy grabando. Bueno, vamos a hacer el tercer intento para atrapar y registrar a este muchacho Chatrán. Ah, no, Chatrán, que no lo pude agarrar todavía. Dos intentos, no lo pude atrapar. Y vamos rumbo al tercero. Vamos a cruzar la calle rápidamente. Bueno, tratando de que no me pince principalmente. Bueno, nos vemos en la incursión, a ver si lo puedo registrar de una fácil vez. Bueno, estamos acá para intentar, tercer intento. Vamos a ver si acá el maestro me ayuda a bajarlo. Ah, no, a bajarlo no, a atraparlo. A atraparlo. Y después está el otro. No, pará, que estamos viendo un video. Estamos haciendo un video. Rodri, mirá esa bomba roida. Bueno, no, con el mono no se puede hacer video, chicos. Lamentablemente. Pero vos viste esa hembra, amigo. No podías vos, vos solo. Te edito, te edito. Te edito, te edito. No lo vi que estabas haciendo el video, amigo. No lo vi. Empezalo de nuevo. Pongo piiii. Bueno, ahora sí, lo estamos buscando. Ahí está el desubicado. Y ahí están los chicos. Lucas. Tobias, no. Vos sos Tobias, no mientas. Todavía no. Estás de viaje, Tobias. Ah, sí? Que... Vacaciones o...? Ah, mirá que bueno. Ah, mirá que bueno. Que bueno. ¿Dónde fue a Córdoba? No, al Sur, fue con la bala. Ah, mirá que bueno. Ahora sí se fue a hablar, ¿no? Ahora no porque... Ya está bajando, ya está bajando. Estábamos acá charlando del juego con los chicos. Hablando de lo que podríamos hacer para mejorar el grupo. Y ahora espero registrarlo porque si no... Próximamente fiesta Pokémon en Coliche. Están invitados todos los... Los Pokémon. No es ningún normal ahí en Anu, chicos. No es ningún normal ahí en Anu, chicos. Montegrande. Bueno, ya cayó. Espero atraparlo porque va a ser vergonzoso ya. Tercer intento. Es bueno, eh. Es bueno el tuyo. A ver, yo no veo. Habíamos dicho 2.146. 45. ¿Cuánto? 2.145. 2.145. El 100. 2.800. 2.097. Más malo que perro malo. Bueno. Vamos a ver si lo puedo atrapar. Voy a sacar los anteojos. Aunque no sea tan glamoroso. Lo voy a hacer de todas secciones, chicos. Ah, pegámoslo. Ah, y le erro. No, no es cuando salta. Es cuando mueve la pata. Ahí está. Cuando mueve la pata, ahí. Era excelente. En la cuenta secundaria registré los dos. Bueno. ¿Cuántas tengo? 14. Alguna va a tener que entrar. Si no. Va a ser vergonzoso. Ahí está, chiquitito. Mueve la pata. Dos vueltitas. Excelente. Ya le agarré la mano a la excelente, eh. 1, 2. Vamos. Vamos de nuevo. Ah, bueno. Pilazos. Para que todos se caen de risa de mí. Vamos. Vamos. Carajo, Andrés. Sí, eh. Con un nada. Ni genial, ni excelente, ni bien. Con un nada. Bueno. Al fin. Han pasado 84 años. bueno al final lo logré atrapar, me volvió loco este Geatran, la verdad que bastante complicado, de los más complicados por lo menos para mí, los demás chicos lo fueron agarrando pero es bravo, bueno me parece que es un bicho que puede ser bastante interesante, creo que llega a 3700 de PC, que se yo, fuego a cero, es una linda combinación, por ahí para el PVP puede servir, después de ese que atrapé que era malo, agarré un 93 a la noche, está, aprovechando que ahora las incursiones duran un poco más, una hora más, así que hasta las 9 de la noche tenemos probabilidad de hacer incursiones y la verdad que se juntó mucha gente, estuvo muy bueno, aparte estamos volviendo a farmear después del Community Day con el tema del evento Hielo, que está bastante bueno, estoy tratando de atrapar el, bueno obviamente el Deliverr Shiny, ayer Seba justo informó de un Deliverr 100 y no vi en el grupo, así que una lástima me lo perdí, estaba a tres cuadras, lo podría haber agarrado y algunos chicos como Emma y no sé quién más atraparon el Shiny, yo todavía no y lo mismo que, nada, buscar un Snizzle bueno o el Shiny de Snorut, que no lo tengo, así que volvimos a farmear, está bueno, tenemos una incursión que ya aburría un poco el Cresselia, así que el Geatran me parece que es mucho más uti que Cresselia, así que bueno volvimos, estamos con doble Caramelo, que está bueno y sigo estudiando lo del PVP, me cuesta, me cuesta bastante tener una resolución rápida de qué poner, porque no tengo todos los ataques en la cabeza, hice un listadito, que uno se posiciona en el medio y te da las debilidades para un lado y las fortalezas para el otro, que lo dejé en Twitter, en mi Twitter es Serger, Shisus, así que lo pueden buscar ahí y en mi página de Facebook también lo puse, así que bueno, suscríbanse al canal, si no están suscritos, denle like a la, denle like, click a la campanita y como siempre un saludo grande para toda la gente de Lanús, un gran saludo a Eiji, Alonso, a Yosedu, a todos los chicos que estamos permanentemente en contacto, que también hacen videos y nos vemos en el siguiente video, a Nidos también, a los chicos de Nidos, nos vemos en el siguiente video, los quiero, chau.